¿Qué es el día de hoy? Bueno, ya sabéis, a lo bajito porque es que no puedo gritar más porque me duele muchísimo, o sea, estoy fatal, estoy súper dolorida. Y bueno, eso, que no estamos grabando mucho porque, como ya sabéis, por mí ya está en la incubadora, está en el nido. Entonces, pues bueno, tenemos que, solemos bajar a verla porque los papás no dejan estar con ella todo el tiempo. Lo que pasa es que yo bajo menos porque, claro, no me encuentro bien, estoy muy cansada, me duele mucho la herida de la cesárea. Y bueno, también tenemos que ir un poco bajita. Pero bueno, y... Y eso, nada, que entonces, pues eso, que vamos por las mañanas a verla. Porque además el médico pasa a las 12, el onatólogo, y nos explica un poco todo, cómo va, cómo está ella. Y nada, y nos está hablando con él, nos ha dicho que a ver que ya está muy bien, que ya poco a poco la van a empezar a quitar cositas. Y nada, nos está explicando un poco la causa de que está allí porque, claro, a principio nos dijeron que era porque había estado con... Había tragado meconio. Luego nos dijeron que era porque era prematura. A ver, es cierto que está en la incubadora porque es prematura, porque nació antes de la semana 37. Sabéis que si nace a partir de la 36 no pasa nada por el tema de los pulmones, como ya lo sabéis. Y bueno, a ella se le puso las inyecciones y le han ido bien. El problema que ha habido es que se la juntó, que se hizo caca adentro, trago un poco de meconio. No saben si... Tiene un poco de infección en el pulmón, no saben si debido al meconio o debido a otra cosa. Nos ha explicado que muchas veces los niños, los neonatos, pues a veces dan infecciones en los pulmones y no saben la consecuencia de que si no habéis hecho caca. Pero bueno, que no nos preocupáramos. Y nada, principalmente hoy nos ha dicho que estaba ahí por eso, por ser prematura. Y por... ¿Y por qué más nos ha dicho? ¿Por qué es prematura? Ah, bueno, y porque me... Tenía lo de la infección, pero también es porque me ha contado que cuando rompí la bolsa, yo sé que sabía que, a ver, tú cuando rompes aguas, la bolsa evidentemente tiene mucho líquido, o sea, una barbaridad. Yo sé que sabía que si tú, por ejemplo, a ver, para eso tienen que pasar miles de horas, pero puede pasar como a mí, que he tenido mala suerte, de que te quedes sin líquido en la bolsa, o al estar echando la bolsa, te pueda entrar una infección. Entonces él nos ha contado que eso, que yo cuando rompí la bolsa, es cierto que yo vine pronto, yo vine enseguida aquí al hospital, con la bolsa rota, y nada, y entonces pues hubo como una especie de infección, no saben de qué. No significa que yo traerla no la traje, porque yo ya había estado en el antibiótico, que sí, y no tenía yo infección de nada, pero bueno, que dicen que a veces pasa, ¿sabes? Que a veces que no saben cómo pasa, pero que bueno. Y entonces es así un poco desencadenante, porque como ya veis en el vídeo, desde que ingreso hasta que me hacen la cesárea, pasa yo creo que hora, hora y media nomás, o sea, y creo que mucho, lo que pasa es que tuvimos que esperar por el tema ese de que, el tema de la hiperlina, porque yo me la había pinchado a uno y media, entonces ese fue el gran problema de esperar, pero bueno, que tampoco se esperó en exceso, ¿sabes? Fui pues bueno, si me hubiera, no sé, me ha contado que me podría haber pasado de otra manera también, ¿sabes? Estaba un poco agobiada por el tema de que había roto la bolsa, por si le había hecho yo algo mal y me he dicho que no, o sea, me dijeron que, tanto todos los ginecólogos de aquí como los médicos, que la bolsa se rompió sola, o sea, tenía que romperse y ya está, o sea, niña tenía que nacer. Y entonces ahora hemos subido el nido, que hemos estado con ella un buen rato, pues bueno, no sé, pero me canso. Y nada, y eso, y ahora vamos a comer, y nos echaremos la siesta, estamos ahí, nos he enseñado que me regalaron el Medela, el sacaleche de Medela, y nada, y así ya desde el día que nació Mía, desde el día, desde ayer, ya me he empezado a estimular y todo, y la verdad que estoy sacando bastante leche, para ser cesárea y para haber, o sea, me han dicho que para haber tenido una cesárea y para haber pasado poco tiempo, porque solo son dos días, estoy sacando bastante leche. Y nada, bueno, como dijo ayer Estefi, que vino a verme, me hizo mucha ilusión, estuvo todo el día entero conmigo, y nada, que, pues eso, me estoy dando ya también las pautas, sabéis que yo estuve con la matrona, con mamá real, que se llama ella, buscarla si queréis en su Instagram, o tiene página web, también ya se llama mamá real, me dio unas pautas y me estoy informando mucho, estoy haciendo un curso online con ella, y nada, y la verdad que lo estoy haciendo todo como me han dicho, y la verdad que me está yendo muy bien, me estoy primero estimulando, luego sacando leche, lo del sacar leche todavía es pronto, en el sentido de que me han explicado que yo me puedo poner a sacar leche sin estimular, pero no va a salir, entonces, lo de la estimulación hay que hacerlo lo primero, que es muy importante. Y nada, hoy ya me han quitado las vendas, eso de la cirugía, y nada, y bueno, la herida está bastante bien, ya os pondré una fotito de la herida, muy pequeñita, y bueno, y eso, no digo eso, que estoy muy cansada, estoy muy dolorida, y bueno, y eso, Santi está ahí conmigo todo el rato, que se baja, él se baja más al nido, también se baja por la noche. Paso toda la madrugada con ella. Como estar con ella. Y nada, la verdad que a ver, de peso... No duermo nada. Mira las ojeras. ¿De peso y eso está bien? Bueno, nació con 2 kilos 430, creo, 490, y a ver, en principio no ha cogido mucho peso, porque claro, nos explicaron que de momento no le iban a dar leche por el tema de que a mí me subiera, tal y cual, y que bueno, que a principio le iban a... tiene una sonda puesta con suero para que no... no sé si la tiene nada. Hoy, ahora cuando me está con ella, le hemos dado la primera toma, que sí le han dado una jeringa de 5 miligramos de leche de mía, del calostro, eso que es súper importante, es que el calostro a ellos les alimenta mucho, es lo primero. Y nada, la verdad que de momento dice que le ha sentado bien, así que a ver si luego cuando bajamos por la tarde, pues la pueden quitar algunas cuantas cosas, porque el náutico luego nos ha dicho que le va a quitar cositas, así que bueno, yo lo que tengo ganas es de eso, a Chucha darle un beso y estar con ella, pero bueno. Así que nada, ya la he cogido en el móvil, porque es que no tengo fuerza ni para coger el móvil, la verdad. A mí ni unos amigos nuestros nos han dado un regalo para la niña y para mí, así que ahora lo vamos a abrir, y nada, yo solo que lo que os cuento, la verdad es que estoy muy cansada para ver qué coja Santi en este. ¿Qué hora? Mira qué bonita, lo que pasa es que es breve. Ay, me gusta. Pone, eh, sweatpants. Aquí. Ay, qué bonito. A ver, para mí, unas pendientes para mí. Esas son, como digo yo, de gala. A ver, lo voy a abrir. Son pendientes para eventos. Esos tipos de vendientes son muy bonitos, lo que pasa es que son muy de vestir, lo que tienes que poner con algo en elante. Uy, mira qué bonitos. Son muy bonitos. ¿A que sí? Ajá. Pero así con un vestido azul y eso me encantan. Bueno, pues estos son para mí. Lo quitan a mí cuando se vaya de fiesta. Sí, la queda un montón para eso. Muy bonitos. A ver, la otra pasa. Mira, a ver, esto que es. Ah, mira, eso es en babería. Qué bonito. Además, estos, es súper suave, con plástico por detrás. También. La verdad que así, estos no tenemos. Cogimos de tela de recién nacida que sí, pero no para ella. Ay, mira, otro. Este es súper suave. Este para uno si la hubiera venido bien, ¿a que sí? Este es súper suave. Nosotros la compramos babero, ya sabéis, lo que pasa es que compramos pequeñitos por el tema de la babita y tal y eso. Ay, mira los patuquinos. De estos tengo unos parecidos, ¿a que sí? Los diferentes. Bueno, son diferentes. Bueno, tiene unos pies enormes, la tía. O sea, no sabemos si los patucos, ¿a que sí? La van a valer porque... En vez de patucos va a llevar chacos. Sí, porque ha nacido bajita de peso y realmente mide 43 centímetros. Tampoco es hiper grande como pensamos que iba a ser. Pero los pies los tiene larguísimos. La chica de abajo, aquí sí la enfermera, lo dice, que tiene unos pies enormes. Tiene unos pies muy largos, muy largos. Estos son muy bonitos. Yo creo que aquí ella, ya la está... Sí, sí, se le entra. Sí, le entran por los justos, ¿eh? ¿A que sí? Sí, sí, sí. Bueno, le voy a colocar todo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿A quién? A Laura y a Iván, que son unos amigos nuestros. Y nos lo han regalado, han venido ya a verme. Bueno, a verme, han visto tanto, porque yo he estado en el nido y claro, en el nido es que como no se puede, tienes que desinfectar las manos, bueno, ya está solamente en la opción, en el nido. Entonces, tienes que desinfectar las manos y eso, y ya una vez que entras, se puede tocarla a ella y, hombre, a ver, puedes tocarte en tu momento, pero no puedes estar con el móvil, ni coger cosas, entonces es un rollo, porque a vez que pasaba cualquier cosa, tienes que volver a salir, la apretar las manos, volver a entrar. Entonces ha salido Santi, yo me quedo ahí dentro, y me ha dejado ahí sentada un buen rato. ¿Con la niña? Sí, ya. Claro, Para que tengas tu rato de intimidad con tu hija? Con la niña, eso está. Porque yo ya la tengo a partir de las 2 de la mañana, a las 4, para salir de copas con ella. Y ya salir un ratillo con ella, nada, muy bien eso. Tiene su carácter, ¿te acuerdas? O sea, la vez que os dijimos que te ha dicho, nos dijo la, ¿quién nos lo dijo? La enfermera, la pedí otra ayer también nos lo dijo, que ayer tuvo un rato un poco de, no quiere que, cuando ya no quiere que le hagan algo, se cabría y no hay manera. Así que nada, y ahora vamos a comer, a ver qué nos han traído de comer, a ver qué nos han traído de comer. ¿Qué nos han traído? Vamos a ver. Y nada, soy de Santi, estoy sola en la habitación, voy a sacarme la leche, porque se ha ido a sentir haciendo el registro de Mía, porque Mía al nacer aquí la podemos registrar y eso aquí en el hospital no hace falta ir a Madrid a ver los papeles, pero luego hay que hacer otra cosa, otra cosa de un registro, no sé, entonces preferimos hacerlo en casa donde vivimos que en Madrid porque preferimos hacerlo a ver en nuestra zona, claro. Entonces pues nada, he ido a los papeles porque teníamos unas 72 horas, bueno, nos han dado un poco más de plazo porque como a mí me paso estar así, pues nos han traído un poquito más. Y nada, ya os enseño el Medela, el Medela Swing, que me lo regalaron y la verdad que joder, estoy súper contenta con él, la verdad que había habido hablar maravillas de él y no me extraña, porque a mí la verdad que tengo que reconocer que no lo digo ni por publicidad ni por nada porque a mí me lo han regalado pero la verdad que es muy muy bueno, entiendo que cueste caro y que la gente lo sé tanto, o sea, que sea muy vendido porque la verdad es que ayuda muchísimo. El otro día, ayer hablando con la chica de la neonatología me decían, dice, en el caso de la mamá que es necesaria, dice, suele ir muy bien porque claro, como tiene el tema de la estimulación, a ver es cierto que otros también la tienen pero no igual que este y a mí me está viniendo fenomenal. Así que nada, ahora veréis un poquito cómo lo estoy haciendo y os explico un poco cómo hago yo lo de la lactancia porque claro, creo que os lo he dicho en otros trocitos del vídeo y tal que pues eso, supuestamente, a ver, a mí la leche, la soledad de la leche en sí así fuerte no me ha dado todavía. Lo que pasa que claro, yo ya estoy empezando a estimular porque me dijeron que había que estimular primero tal y cual pero sí quería darle el pecho y entonces estoy siguiendo por lo que os conté los consejos de la matrona que estuve con ella que me aconsejó este final me aconsejó mucho me informé un montón y entonces pues nada, la verdad es que las chicas de abajo de neonatología están contentas porque dicen que la verdad es que para ver es una cesárea y que eso ya han pasado hoy tres días realmente porque estamos a lunes y esto fue el viernes por la noche a los dos de menos cuarto pues a ver, me sale poco evidentemente a ver, me sale nada, un poquito pero me han dicho que para ser una cesárea y llevar tres días está fenomenal de hecho hay mamás abajo con los dos nenes así de, o sea, es un neonato, ¿no? que hay una mamá que tiene dos gemelitas bueno, son súper pequeñitas muy graciosas y luego ahí, luego está el nido y están los niños, los bebés que ya los puedes coger y después hasta más con ellos y ya es que como se la encuadra al momento pues no y nada y entonces pues pues eso que me dijeron Jorge, está fenomenal porque yo di a luz y tal y me costó muchísimo y no saqué ni eso, o sea, ayer sentí el otro día le dije mira, te voy a dar lo poco que hemos sacado porque claro, era una miseria y le dije a mamá, poquito, o sea, eso es un mundo, o sea, eso es una barbaridad, me quedé así un poco como sorprendida pero claro porque normalmente no sueles tener no sueles tener mucho y luego aparte también bueno, esto ya es un poco ámbito personal, ¿no? lo que voy a explicar, lo voy a decir cuando me estuve informando mucho y formándome sobre el tema de la lactancia a ver, me voy a darle al botón primero a ver pues eso, cuando me estoy informando mucho me estoy informando y tal es verdad que uy, ¿qué pasa? pues eso, es verdad que pues que mucha gente, a ver, tengo amigas conocidas o gente en general, cuando me informé todo esto, es verdad que lo típico de pues no le he dado el pecho porque no tenía leche porque no me sube la leche, a ver, lo que sí que he aprendido y además las chicas de abajo me lo explicaron que vamos a ver, leche realmente, a ver, hay gente que es verdad que no le sube la leche y que no tiene leche pero la mayoría de la gente sí tiene leche el error que cometemos es lo que me explicó la matrona, me lo explicó ahí la ginecóloga, las chicas de aquí de neonatología también incluso la pediatra me lo dijo y dice de aquí de neonatos dice todas las mamás tienen leche y el error que cometemos es que pensamos que o sea, hay que sacar leche enseguida y ya está, dice y la estimulación es súper importante o sea, hay que estimular primero el pecho para que salga dice, o sea, si o sea, la gente se cree que te pones sacar leche no, no saco leche no, no tengo estás un día a dos y lo dejas porque ves que no pero con esfuerzo y sacrificio se consigue porque yo por ejemplo el otro día lo cojo mente saqué de las dos aquí un poquito ayer por ejemplo pues de la izquierda saqué bastante de la derecha la derecha es verdad que yo sí que es verdad cierto que yo tengo menos leche pero saco algo un poquito pero saco algo y entonces eso y yo misma me voy viendo que con la estimulación que voy haciendo todos los días poquito a poquito a poquito a poquito cada tres horas porque me saco doce de por ejemplo ahora por ejemplo eso las nueve me saco nueve de la mañana doce de la mañana a ver porque es que claro yo lo que hago ahora os voy a explicar me saco nueve de la mañana doce de la mañana tres de la tarde seis de la tarde seis nueve de la noche y así doce de la noche la única que no me saco es la de las tres de la mañana pero porque estoy aquí me han dicho que que mientras estoy aquí que descanse porque necesito descansar tengo que dormir es súper importante pues el comer bien el descansar el dormir y bueno y aparte pues como estoy un poco de gustada por lo de la niña pues que también me afecta eso un montón sabes que que estoy tranquila que no me preocupe que bueno ya sabes que a ver es duro sabes pero bueno yo sé que es el bien de ella pero claro yo creo que hija y a la Santi tienes una ilusión en tu cabeza tienes pensada otra cosa que va a pasar otra cosa y al final pues bueno ella lo ha decidido así pero bueno y nada entonces yo lo que hago con el sacaleche es que este ejemplo lo que recomiendo es como el swing tiene estimulador lo que hago es yo lo enchufo como ahora ves yo me estimulo es verdad que el proceso de estimulación son unos minutos pocos y luego ya te procede a sacar la leche tanto en estimulación como en sacar leche tiene varios ritmos entonces yo lo que hago es me estimulo o sea porque a ver si que es verdad que ayer por ejemplo después de la estimulación a la hora de sacar la leche si salía un poco pero abajo me han dicho si ves y la matrona me dijo igual si ves que a la hora de sacar no sale es mejor que te estimules porque si no va a salir hay veces que no va a salir entonces es mejor que pares y vuelves a encender y sigas con la estimulación que es muy importante y te va a venir bien y la verdad que me está haciendo bien porque porque ya te digo ayer bueno esta mañana a las 6 de la mañana de esta no me salía casi nada y eso y entonces está estimulando está estimulando y parece que súper bien le he editado el lo voy a sacar me he vuelto a estimular y parece que es mejor así que me va me va fenomenal lo único que me voy a echar ¿sabes lo que pasa? que claro yo lo estoy haciendo es verdad que a ver sentada en una silla normal así se hace más cómodo se hace más cómodo lo que pasa es que claro yo no puedo estar sentada tan recta por el tema de la herida porque me duele muchísimo entonces tengo que estar un poco recostada y lo que pasa es que cuando cae la leche pues se queda ahí no va hacia abajo hacia el liberón entonces lo que hago es que me incorporo hacia adelante un poquito como puedo para que vaya a caer y no se me derramenada no se me cae pero bueno que terminado si, si lleváis esa área de costada así y bueno eso es lo que puedo contar la verdad que bueno dentro de lo malo pues estoy contenta y estoy bueno contenta estoy viendo lo que pasa que a ver que Santi me está que Santi me está escribiendo un saludo y y ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez ahora, yo he hecho como tres procesos más o menos de estimulación porque es que la estimulación es muy cortita. Entonces pues ahora ya está sacando y ya bueno pues ya lo dejo porque ya termino. Lo hago 15 minutos con cada pecho. Estoy 15 minutos con una y 15 minutos con otra. Suficiente para, del momento para mí, así suficiente. Lo que te trata es eso de estimular para que me suba la leche y poder sacar leche. Aparte que esta leche, ahora cuando venga Santi, lo que hacemos es que él baja abajo. Y a ver, yo ahora bajaremos a estar con Mía, pero baja el primero con la leche y entonces la van guardando y le van poniendo la jeringa y eso. Y nada. Pues me ha dicho Santi que por la noche ha bajado, ha bajado esta noche un ratito, mientras yo dormía y eso. Y nada, dice que, bueno, que se había enfadado un montón. Que les había montado un pollo de las enfermeras que estaba, estaba súper enfadado. Y nada, que la habían bañado por primera vez y eso, así que bueno. Habían cambiado un poco de bolito también, la habían bañado. Y nada, que va mucho mejor, la verdad. Pero bueno, estamos deseando que nos la den ya y poder disfrutar de ella y sobre todo estar con ella en casa y todo. Vamos a ver a Mía al nido, ahora es por la tarde, las seis, ¿no? Vamos a ver al nido porque esta mañana ya hemos bajado. Le han hecho unas analíticas, nos han dicho que están súper contentas porque ya saben súper bien. Y nos han dejado cogerla por primera vez, así que nada, súper bien. Le hemos sacado en la incubadora, le hemos hecho aquí el método canguro y ella súper bajada y nosotros súper bien. Bueno, ahora va a hacer Santi porque esta mañana lo he hecho yo y ahora me tengo que sacar leche. Así que le he dicho que lo va a bailar un poquito y luego la haré yo. Para que luego déjeme cansar muchísimo estando ahí, de estar sentada y eso. Y nada, y eso lo vamos a hacer. Ahora vamos para allá, aquí a verla y a ver cómo está. A ver qué... Sí. No, luego, a ver qué medio día ha pasado, la jodía. Sí. Sí. Y acá... ¡Hace las chicas! ¡Hola! Ábrele los ojitos, ven! ¡Ábrele los ojitos. ¡Ay qué sueño tiene! A ver, venga, ábrele un poquito los ojitos. ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! Ábrele un poquito los ojitos. ¿Qué sueño? Es que me han traído ¿Verdad? Mira qué grande me queda el body No hemos tenido prisa Pues me está grande Tenemos que comprar ropitas Ya, mía, ya A ver, no se llora, ¿eh? Te van a becer las chicas Venga, ábrele los ojitos un poquito Para que veas lo guapa que eres tú Uy, mira Uy, qué cara de enfadada Bueno ¿Sabes una sonrisita, David? ¿Sabes una sonrisita? Uy, qué sueño la entra, por Dios Mira que soy muy pequeña Y me canso ¿Verdad? Me canso enseguida ¿Ve? Voy a ponerle un poco Oye Uy, mira que sonrisita Venga, abre los ojos Ay, qué bostezo, madre Venga, abre los ojos Las palabritas Venga, pavila Tira Mira cómo se estira Venga, pavila Quítale la pelusilla que tiene la boca Que tiene un pelo No ¿No? ¿No? No 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 Hola 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 Chica Oye, es mía Venga, mía, pavila Vamos A ver que me vas a... Oye Oye, es la hoja A ver Eso Te va a ver Te va a ver ¿Eh? Te va a ver Aquí me tiene de claridad Mía, despierta Venga Vamos Hay que comer Estoy súper dormida Nos cuesta un montón despertarla Porque está todo el rato durmiendo Todo el rato Mirad la sala de... Bueno, Santi, ¿qué tal? ¿Has cambiado muchos pañales? Más que gema Porque yo no he podido estar... Y con sorpresas Varias Está agregándole el pecho Esa chante es una caca calutina Me gusta mucho un niño más que ella Y hola Y hola Hola Tiri Y decimos simpática Venga, abre los ojitos Para que te vean las chicas Ya Dile es que soy muy pequeña y me canso ¿Qué más? Estás agotado Como yo Me faltan horas de sueño Bueno, ¿qué tal tu experiencia? En neonatos Bueno Pues tengo que pagar cursillos y todo Esperamos que sea mejor padre aquí Es muy apañado el Santi, Pato Sí Se lo han hecho hasta las enfermeras Que un mazo apañado ¿Cuántos biberones has dado tú? Algunos Dos o tres No, he dado más No mientas ¿Cómo? Si a él le gusta el biberón El biberón es quito aire Sí Los aires los quitar Porque le salen muy bien No, he dado más